Karina, camarera, toma uno, acción. Hola, me llamo Karina, he nacido en Rusia, he llegado a Barcelona en 2012 y ahora mismo estoy haciendo un PFI de cocina y estoy aprendiendo muchas cosas. Mi tiempo libre me gusta pasarlo con mis amigos o con mi familia, también me gusta nadar y me gusta mucho ver películas y escuchar música. Aparte de hacer cocina me gustaría aprender a hacer estética y peluquería porque se me da muy bien maquillar a la gente y hacer algunos peinados y me gustaría aprender más. Gracias. 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 Gracias.